Nosotros vamos a continuar con la información muy importante para San Luis Potosí porque sabían que el 22% de los mexicanos entre 25 y 64 años de edad han cursado hasta el nivel de educación superior. Esto de acuerdo con el reporte del Panorama de la Educación 2017 de la OCDE. Esto significa que solo 2 de cada 10 personas adultas han logrado acceder a una educación universitaria. Esta es una realidad que padecemos en México, por eso el tema de la educación nos debe ocupar prácticamente a todos. Hoy estamos en vivo desde el Campus Industrias de la Universidad Tangamanga, que es parte de la red Aliat Universidad. Nos acompaña la rectora Beatriz Díaz de León para platicar, por supuesto, de cómo sí es posible estudiar una carrera. Adelante, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días Facundo, muchas gracias por estar aquí otra vez con nosotros, aquí en Campus Industrias. Yo te agradezco mucho esta entrevista y sí, efectivamente, te comento que en estos años, en estos tiempos, es difícil el acceso tal vez a las universidades públicas, pero existen opciones buenísimas como esta, Universidad Tangamanga Campus Industrias, en donde ofrecemos una flexibilidad en los planes de estudio, una flexibilidad en los horarios y, pues bueno, además, además de todo lo académico, enseñamos las destrezas y habilidades que requiere la industria. Precisamente, esa es la fortaleza de nuestro campus. Claro, por supuesto, porque tener éxito no solamente significa acabar con una universidad, con alguna carrera, hay que tener, por supuesto, también elementos que nos ayuden a enfrentar la vida laboral allá, en el mundo real. En este sentido, ¿qué es lo que ofrece la Tangamanga para proporcionar a un estudiante y tener, por supuesto, su éxito profesional que buscan todos? Sí, claro, además de las destrezas y habilidades que hablamos, en este campus y en toda Universidad Tangamanga, contamos con planes de estudios con enfoque a la empleabilidad, certificaciones con enfoque a competencias para el trabajo, de acuerdo a la carrera que estudian, el acceso a plataformas para el autoconocimiento, como es la prueba Conócete, una evaluación que orienta al estudiante sobre sus competencias y habilidades, una bolsa de trabajo en asociación con la OCC Mundial, participación en festivales de empleabilidad y emprendimiento. Así también contamos con programas académicos compatibles entre todas las universidades de la red ALIAT, a esto le llamamos el Plan 2020. También nuestros estudiantes tienen acceso a vivir la experiencia estudiantil a través de actividades como torneos deportivos o acceso a programas de liderazgo y proyección profesional para lograr la movilidad social. Rectora, muchas gracias por recibirnos aquí en su campus de industrias y platíquenos un poco rápidamente de cuáles son las licenciaturas que les ofrecen a los estudiantes. Muchas gracias Facundo, te comento que las carreras que ofertamos es Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecatrónica, Tecnologías de Información, Arquitectura, Diseño Gráfico Digital y próximamente Licenciatura en Logística. Rectora, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buen día, nosotros regresamos al estudio.